Bueno, María Magdalena es una historia bíblica que nosotros hemos basado y nuestra misión es contar el empoderamiento de la mujer en la época, como María Magdalena recibe las enseñanzas de Jesucristo y arranca en esa misión de vida por las convicciones religiosas. Yo creo que esto es una historia de seres humanos que quieren hacer el bien, ¿cierto? Y que quieren enseñarle al mundo que hay otra manera de ver las cosas. Creo que es una historia cargada de amor, pero amor a la vida, amor al prójimo, amor a la misión de lo justo, de lo correcto. Bueno, mi personaje en María Magdalena es Simón Pedro, que viene siendo como, por decirlo de alguna manera, uno de los hombres de confianza, casi que mano derecha de Jesús. Creo que el reto más grande, pues por supuesto, es afrontar una serie bíblica, porque en términos de actuación y de producción es muy exigente, sobre todo, digamos, a nivel actoral poder decir esos textos en el tono en que tiene que ser. Para mí es un honor, un orgullo y algo muy grande estar interpretando a Jesús. El gran reto es encontrar esa humanidad de este maravilloso ser humano y de este personaje tan increíble. Mi nombre es María Fernanda Yepes, soy actriz colombiana y estoy muy agradecida con la vida que Magdalena, María Magdalena, me haya escogido para ser este personaje. Yo digo que ella me escogió porque finalmente, pues fue magia, porque yo no hice casting, me llamaron directamente y yo creo que ella sí me escogió para llevar como la bandera de esta mujer, como hoy, ¿qué se puede decir? Como este ícono histórico, se puede decir, que es ella. Me vi enfrentada a varios desafíos haciendo este personaje. Pues mira, el primero y el más importante va a ser que le guste al público y que sea creíble para el público que yo estoy encarnando a esa mujer. Por un lado, muy interesante porque somos los primeros que vamos a contar esta historia para nuestro mercado, pero por otro lado también es un riesgo, es una responsabilidad, no sabemos cómo lo va a tomar el público. Yo creería que la gente le va a gustar por todos los elementos que requiere, o sea, que tiene esta gran producción.